Pues muy buenas tardes a todos, soy Traxium, y ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo sobre Imperator Ronde. Sé que tenemos vídeos pendientes, sobre todo de regiones, pero de características, de funciones jugables, creo que no tenemos nada pendiente. En cualquier caso, si pasa eso, creo que no, ¿vale? Me lo decís, pero tenemos vídeo pendiente de la Galia, tenemos vídeo pendiente, creo que de la India y de Germania, que bueno, va en este diario desarrollo, pero lo veremos más adelante en otro vídeo, ¿vale? Lo digo sobre todo porque eso parece que nos llaman tanto la atención y los podemos dejar un poco de lado. Este es bastante importante, aunque quizá nos pueda llamar tanto la atención de primeras, pero es importante porque son las principales características jugables de este juego. Es decir, que así como hay distintas formas de gobierno con las que podemos jugar, en plan Ciudad de Estado, el tema del Senado en Roma, o las monarquías, en este caso vamos a ver las tribus, ¿vale? Que las tribus, como podéis imaginar, son buena parte del territorio jugable del Imperator Ronde. Y vamos a ver en este diario cómo funcionan, ¿vale? Digamos que están situadas sobre todo en lo que es la zona norte del Mediterráneo, es decir, un poco Iberia, la Galia, Germania, podemos pensar en las Islas Británicas, y también en todo lo que es el sur de Escandinavia, que como sabéis, y no podía ser de otra forma en un juego de Paradox, es jugable, ¿vale? Entonces, en este sentido, vais a ver que es muy sencillito, quiero que os quedéis con algunas ideas, pero bueno, vamos a leer lo que nos dicen en este diario de desarrollo para que ya veréis que enseguida queda muy, muy claro. En el juego, todas las jefaturas tribales tienen la habilidad de migrar, ¿vale? La migración es una de las características principales de jugar con una tribu. Todos los estados tribales pueden convertirse en una jefatura tribal si alcanzan el suficiente nivel de descentralización, ¿vale? La migración puede ser iniciada por una ciudad en la que hay al menos tres poblaciones, ¿vale? Es decir, si tenemos una única provincia en la que somos una tribu y tenemos un mínimo de tres poblaciones, por un coste base de 100 de poder de oratoria, podemos hacer que se levante nuestro ejército, ¿vale? Que se levanten esas poblaciones, controlarlas, podemos hacer que se muevan pasando por cualquier provincia, y si superan la provincia en la que queremos, o sea, si en la provincia que queremos colonizar hay menos poblaciones que las que nosotros estamos llevando, podemos colonizar. ¿Vale? En fin, si tenemos la 100 poder de oratoria y lo cual se reduce por la centralización, podemos hacer clic en el botón de migración. Migración puede hacer que hasta 20 poblaciones de una ciudad se conviertan en infantería ligera. Esto crea un ejército que se mueve como un ejército normal, excepto que no requiere de ningún tipo de acceso militar para desplazarse. Todos los tipos de poblaciones pueden migrar, pero una vez se asienten se convertirán en hombres de las tribus, ¿vale? Para migrar es importante que abandonen sus antiguos roles especializados, que tenían en la localización original. En fin, entonces ya sabemos cómo podemos hacer que nuestra población, que nuestra tribu, se levante para migrar. Ahora queremos saber qué es lo que tienen que hacer para sentarse, ¿vale? Cualquier ejército que tenga más cohortes en migración que las poblaciones en la localización objetivo o en la localización en la que estén, pueden colonizar esa localización. Imaginad, ¿vale? Vamos a ver esta imagen, para que os hagáis una idea, imaginad que nuestra tribu está en Konae, ¿vale? Y tenemos 5 poblaciones. Entonces, cogemos, le damos al botón de migración y nos desplazamos a Tumin, ¿vale? Y en Tumin hay 3 poblaciones, ¿vale? Hay 3 poblaciones locales, pues podemos hacer clic en el botón de colonizar. Y de este modo, pues nos haremos desplazado de Konae a Tumin. En fin, los que hayáis jugado en el EU4 con las tribus del norte de América sabréis más o menos cómo funciona esto, ¿vale? Cambia un poco, pero la idea es similar. Vale, efectivamente todas las tribus que hayan migrado, todas las poblaciones se convertían en hombres de las tribus, de tu cultura y de la religión, y colonizarán esta ciudad tomando el control de la misma. Incluso, ojo, si estaba colonizada por alguien antes, ¿vale? Así que habrá que estar ahí un poco combatiendo, ¿no? Contra las otras tribus. Va a ser muy, muy... Tiene pinta que va a ser muy divertido jugar con las tribus, chicos. Bueno, utilizando las tribus puedes hacer que rápidamente te establezcas una religión. Empezando una nueva vida lejos de allá donde fuera donde empezaste, ¿vale? Y en fin, entonces nos falta ver la última mecánica de las tribus, que es bastante interesante, que es el saqueo, que solo va a estar disponible para las tribus. Saquear, pues, que yo sepa, se puede ver en otros juegos, principalmente en el Crusader Kings 2, con los nórdicos, ¿vale? Creo que tienen que tener... O sea, había que activar un botón, pero te pedía un requisito mínimo, que ahora mismo no recuerdo cuál es, ¿vale? Me vais a disculpar, pero bueno, alguien lo puede poner por los comentarios. Hice, un ejército que tenga unidades de migración incluidas, puede utilizar la habilidad de saqueo, que por eso la estáis viendo aquí, ¿vale? Es este botoncito de aquí, ¿vale? Siempre que esté encima de una ciudad extranjera. Esto le dará a la ciudad una planificación de 5 años al crecimiento y al comercio, y le dará añadidos directos de poder basado en el número de poblaciones que estén viviendo en la ciudad y en su nivel actual de civilización, ¿vale? O sea, bastante sencillo. No es que vayamos a ganar tanto dinero, sino poderes monárquicos, por así decirlo. De hecho, aquí lo vemos, que van a saquear Roma, y pone que la ganancia actual para la tribu de Seminota, que es con los que está jugando el desarrollador en esta imagen, ganaría 21 de poder militar, 21 de oratoria, 21 de cívico y 21 de poder religioso. Y aparte, a la provincia le aplicaría el modificador negativo de provincia saqueada durante, bueno, hasta el 57. O sea, que duró unos 5 años, efectivamente, y le daría a las planizaciones siguientes. Menos 0,25% de crecimiento local de población y menos 25% de ingresos por comercio de la extranjera. Y perderíamos 20 puntos de opinión con nosotros mismos. O sea, esa provincia perdería relaciones con aquellos que le saquean. Tiene sentido, obviamente, ¿no? No sé por cuánto durará, supongo que 5 años, quizá algo más, porque el saqueo es como algo que está un poco feo y tal, pero bueno. Y en fin, bastante único el jugar con estos tribus, parece bastante interesante. Y desde luego que va a ser divertido, ¿no? Tenía un poco de dudas, ¿no? Porque parecía que todas esas tribus que al final, como he dicho al principio, son buena parte de las naciones jugables, pues podrían darle cierta falta de variedad al juego, ¿no? No lo sé, pero... Bueno, de hecho, lo que digo, pinta bien. Y nada más. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.